¡Suscríbete al canal! Soy un zombie, así que mi única defensa son mis puños, mi fuerza y todo La actualización que metieron hoy fue de casi 5 GB, 4.9 GB Se añadió esto, el famoso y querido modo de juego este Que no podemos tomar, como pueden ver No puedo coger objetos Simplemente pelear Y dirán, pero por favor, que cosa más estúpida, ¿no? Pero el problema en este juego es que tú Aunque la gente no se dé cuenta Tú puedes hacer así ¡Pum! Y de un puño, de un puño a la cabeza De un puño a la cabeza ¿Qué hace esta? De un puño a la cabeza puedes matar a una persona Así que lo ideal sería ver Cómo lo hacemos No sé si los zombies se pueden matar entre ellos Asumo que sí, que se podrán matar Así que hay que tener cuidado Porque la partida... No sé cuándo... Se suponía que empezaba... Ahora mismo Perfecto Bueno, vamos a ver Lo que no sé es cómo me tengo que tirar Y qué es lo que tengo que hacer Pero bueno Tenemos un mega escuadrón gigantesco Eh... Ok ¿Se quieren tirar para algún lado? Decídanse Yo me voy a tirar... Cuando vean los de mi equipo tirarse Ahí me tiro No es de mi equipo No me interesa A ver, a ver, a ver Cuando vean los de mi equipo se empiezan a tirar Entonces Se quieren tirar para Pochinki No Los veo todavía en el avión Bueno, yo me voy a tirar ya Y si me... Lo más brutal es un zombie Quiero ver para dónde van Están dando vueltas Bueno, vamos a la orilla y ya está Lo que no tengo ni idea Es qué tengo que hacer O sea, tengo que... Habrá zona Es la primera vez que juego este modo Así que sinceramente Tengo mucha curiosidad de ver Cómo vamos a hacer todo esto Estoy cayendo más o menos En la misma zona que los demás Así que vamos a ver cómo lo hacemos Lo que no sé es que... O sea, sé que tenemos un equipo Sé que nos pueden matar Los mismos del equipo Lo que no sé muy bien Es... Mira, ya perdimos a uno, por cierto Vamos a llegar justo a la entrada de la casa Lo que no sé es qué me puedo poner Si me podré poner ropa Si me podré poner... Algo para defenderme Por lo menos Sí Coño, brinca Gracias al cielo No podemos abrir puertas ni nada LOL Así que nos toca cazar En otras palabras, ¿no? Ah, que tenemos que romperlas No podemos tomar armas tampoco Así que... ¿Podemos coger algo? O sea, ¿podemos coger algo? Nada, no se puede coger nada LOL No se puede coger absolutamente nada Pero podemos romper... A puño limpio la puerta En nada En dos cantazos No podemos coger absolutamente nada del suelo Y esto... Es preocupante Tenemos la... Comper la puerta esa Y vamos, ¿no? Obviamente estamos en zona beta Así que veo varios puntos por allá Voy a marcar mi punto Para decir que estoy de acuerdo Con que vamos a ir para allá No tengo ni idea No tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto Y hay que huir de las personas, ¿no? Porque tan pronto se armen bien Vamos a comer disparos a todo lo que da Así que voy a ir dirección a mi zona Que ahí veo que van unos cuantos en dirección para allá Me parece divertido Porque es nuevo, ¿no? Y he estado mirando un poquito de información Acerca de lo que piensan Por cierto, la actualización hizo que mejoraran De tal manera el juego Que ahora mismo estoy grabando a 172 FPS Así que hay que dar un buen cariñito a esta actualización Porque de verdad le metieron con ganas De verdad le dieron duro, duro, duro Y eso me alegro un montón Sé que podremos pelear entre grupos de zombies, supongo Es lo más probable A puño limpio Yo nunca he matado a nadie con puños en este juego Así que se me va a hacer bastante difícil Todos vamos en dirección hacia allá Menos uno que está nadando por alguna razón Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Sé que ya había subido una partida de esto hace nada Pero me disculpan, chicos Pero quería traer esto Está al otro lado de la montaña Ok, pero vamos para allá Vamos todos en dirección a la escuela O al edificio Eso no me conocí, eso es la escuela, ¿no? Hace tiempo que no voy Tenemos que correr por nuestra vida Eso es lo que tenemos que hacer Correr, correr y correr Y tener mucho miedo de la gente Pero mucho, mucho miedo de la gente Vamos todos en dirección en Filita India Hacia la escuela Lo bueno es que podemos correr El personaje me encanta Soy un... Soy un... ¿Cómo se llama esto? Un zombicito bien lindo Vamos para allá Estamos cerca de llegar a la zona ya Estamos a mitad de camino, loco Probablemente me encuentre con un humano Y me mate Pero bueno, lo más divertido sería Obviamente cuando eres humano Matar a los zombies Pero bueno Ahora mismo no hay muchos servidores De estos disponibles Porque la actualización salió en el día de hoy Bueno, en el día de ayer para mí En el día de... En el día de hoy para mí En el día de ayer para ustedes Pues esto lo estoy subiendo el día El día después Así que ¿Qué significa esto? Esto significa que hay poquito server Todavía están... Hay cositas que hay que ver, ¿no? Eh... Ya obviamente voy a estar buscando servidores En donde hayan rotaciones de equipo Por ejemplo, si eres zombie Hay una posibilidad de que te toque Luego hay algunos con discos Y algunas cositas Así que mira Ya murieron dos de los nuestros Así que... Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Estamos llegando Poco a poco Mira Ok, tenemos una buena zona aquí Las personas están campeando allí Vamos a correr otra vez Eh... Obviamente va a ser mucho más divertido Este servidor es de 32 personas nada más Así que son poquitos Y son... Son como 5 o 6 humanos Si no me equivoco Y los demás son zombies Así que... Vamos a ver... Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver cómo funciona Estos zombies aquí están mirando No sé si... No sé qué hacen, la verdad Asumo que estarán... Simplemente mirando ¿Dónde están? ¿Qué? Ah, coño que están... Tirados en el suelo Es que no se ven, loco Esta es la escuela No LOL ¿Me podrán matar? No sé si se podrán matar Sí, se pueden matar Se pueden matar Se pueden matar Viene uno más Viene uno más corriendo Me pueden matar Me pueden matar Me pueden matar LOL Que se pueden matar ¿Pero por qué los zombies se matan entre ellos? ¡Corre! Que son como 100 Bueno, buen puño Buen puño Buen puño Vamos para allá Vamos a noquear a uno Él me quiso atacar primero Vamos a pelear con este ¿Dónde vas? Ven acá Hay disparos 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 Cuidado Explosiones Vámonos de aquí Vámonos de aquí Con SKS Loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven acá Muerto 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 Vamos a matarlo Ahí está Dale Muerto Ahí está Hombre Hostia 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 Vámonos ¿Dónde están disparando? De la casa De la casa De la casa Lo vi Hostia Hostia ¡Corre! Brinca Lo vi Lo vi Están en la casa Uff Pobrecito ¿No? Yo soy un toque Pero bueno No sé por qué los zombies Se matan entre sí Eso no me gusta Para nada La idea es matarnos Ese lo van a dejar vivir Para Hay gente en esta casa Vamos a intentarlo ¡Que no se diga Que no soy valiente! A ver ¿Quién coño viene por aquí? ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ni mergas! Así no, loco Un poco injusto Pero bueno Bueno, bueno, bueno Pues bueno, gente Esta ha sido la primera partida Que juego ¡Lol, lol, lol! ¿Qué la guía? ¡Va la loca esta! ¡Cristo padre! A ver A ver Cambia ¿Cómo? Acá Pues bueno, gente Estamos perdiendo la partida Obviamente la mayoría de las veces Ganan los humanos Es lo más divertido Es jugar de humanos Por eso nadie quiere jugar de zombies De hecho estuve como media hora Intentando encontrar una partida Donde la gente quisiera ser zombies Para poder jugarla Así que con esta bonita vista Dejamos el video por hoy Espero que lo hayan pasado muy bien Espero que los haya gustado Si les gustaría ver Una partida en la que Yo soy el humano Y voy a darle cariño a los zombies Dejen su like Digan Yo mo loco Queremos verte matando zombies En PlayerUnknown Dejenlo en los comentarios Sé que les va a gustar Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!